¿Qué es la embajada de Austria? La embajada de Austria Bueno, la embajada de Austria siempre muy consciente y también Austria en general de que el mejor embajador de Austria ha sido siempre la música cuando uno piensa en Viena inmediatamente piensa en la música ha organizado en los últimos años varios eventos Bueno, quisiera aprovechar para saludar a todos los que visitan la corporación y a todos los valdivianos e invitarlos a participar en las actividades que Austria y los austriacos tienen en esta región Hoy día estamos en el concierto Salud desde Viena de un cuarteto austriaco que está de visita en el país Las gestiones para traerlo a nuestra ciudad fueron del consulado de Austria en Valdivia y por supuesto la corporación siempre apoyando y recibiendo esta instancia cree que es una buena oportunidad de tener destacados músicos europeos en nuestra ciudad ofreciendo un concierto gratuito al público valdiviano Vengo acá con un grupo de colegas de Viena y vamos a tocar música clásica de Viena como Mozart un poco de Heiden pero igual vamos a tocar walses de Strauss o sea la parte más dinámica de la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena y vamos a tocar en la música de Viena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!